Desinstalar por completo Microsoft Edge En este video, te mostraré cómo desinstalar Microsoft Edge en Windows 11. Muchas veces, Edge puede consumir una cantidad significativa de memoria RAM, lo que lleva a muchos usuarios a considerar su desinstalación. No obstante, es importante tener en cuenta que eliminar Edge puede causar problemas de funcionalidad en el sistema operativo, especialmente en enlaces de componentes como los widgets. Este método que te presento es una alternativa válida, pero si eres un usuario principiante, te recomendaría cambiar tu navegador predeterminado o simplemente dejar de usar Edge e instalar cualquier otro navegador de tu preferencia. Dicho esto, vamos a proceder a mostrarte el proceso para desinstalar Microsoft Edge en Windows 11. El primer paso recomendable es crear un punto de restauración del sistema. Esto te permitirá revertir cualquier cambio en caso de que algo no funcione como esperas. ¡Gracias! 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 El segundo paso será descargar el programa desinstalador WISE. Este programa es gratuito y nos permitirá realizar la desinstalación de Edge de manera correcta y segura. ¡Gracias! 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 Ahora, sigue estos pasos a continuación para asegurarte de que el proceso sea lo más sencillo y seguro posible. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.